Nuestro alcalde, don Raúl Chíferli Díaz, junto al asesor DAEM, Juan San Cuesa Vidal, saludaron a cada uno de los integrantes del Jardín Infantil y Salacuna Yalú en su nuevo aniversario. Durante la celebración, los pequeños realizaron un desfile, cuyo sello fue la moda sustentable, realizada con materiales reciclados, para luego dar paso a la coronación de los reyes y reinas. Recuerden que esta es la primera ronda del Desta de Colombia. De esta forma, el alcalde, Raúl Chíferli, compartió con la comunidad educativa del Jardín y Salacuna Yalú en este nuevo aniversario, y siempre bajo el compromiso de estar más cerca de la gente.